Los espaciadores de ruedas son una pieza de repuesto con un propósito, alejar las ruedas de la carrocería del vehículo. Son una mejora común y barata con mucho que ofrecer, tanto para los autos de calle como para los 4x4. ¿Qué hacen exactamente? Los espaciadores de ruedas se instalan en el conjunto de las ruedas. Al encajar entre el conjunto y la rueda, crean un hueco que hace que la rueda quede más afuera. Esto aumenta el espacio entre el conjunto del cubo de la rueda y la rueda propia. Es importante tener en cuenta que los espaciadores no mueven el conjunto del centro, solo mueven la rueda. El resultado es un mayor espacio entre la rueda y el guardafango. Los beneficios de añadir espaciadores de ruedas los convierte en una opción popular para autos de calles y todoterrenos. Los espaciadores de ruedas solo se encuentran como una pieza aftermarket y no vienen preinstalados en ningún vehículo. Estos espaciadores pueden ir desde solo 5 milímetros en el extremo pequeño hasta 45 milímetros o más grandes. Los tamaños más grandes son más comunes para los vehículos todoterrenos. Ventajas y desventajas de los espaciadores de ruedas. Aunque la mayoría de ellos proporcionan beneficios, hay algunas cosas que hay que considerar antes de poner un juego de espaciadores de ruedas. Ventajas. Mejora el manejo. Uno de los principales beneficios del espaciador de ruedas para los conductores orientados al rendimiento es la mejora del manejo. Al ampliar la distancia entre la rueda izquierda y la derecha, el auto está más plantado. Esto mejora el manejo general, el agarre y en las curvas. Permite rines o neumáticos más anchos para los autos centrados en la calle. Los espaciadores de ruedas permiten a los propietarios poner neumáticos más anchos para una mejor tracción y un mejor manejo. Los todoterrenos. Suelen elegir neumáticos más grandes y más altos que los de fábrica, sin los espaciadores. Estos neumáticos podrían de una u otra manera rozar contra los guardafangos. Agregar ruedas más grandes. Es otra razón para obtener espaciadores. Los conductores a menudo eligen poner ruedas traseras más grandes, por lo que algunos juegos de espaciadores de ruedas tienen un par más grande que la parte trasera o vienen con un par solo para la parte delantera. Permite pinzas de freno más grandes. Los frenos de rendimiento suelen ser más anchos que el conjunto stock, un espaciador de ruedas. Deja espacio por una pinza más grande ya que no cabría en el espacio de la rueda de fábrica. Le da al vehículo una mirada única. Ya sea que seas un fanático o no, no se puede negar que los espaciadores de las ruedas cambian el estilo de un vehículo. Los espaciadores pueden hacer que las ruedas estén en el mismo nivel de los guardabarros, que muchos encuentran muy atractivo. Los espaciadores agresivos añadirán mucho estilo, creando un aspecto que destacará de los vehículos de serie. Son baratos. Un buen juego de espaciadores de 4 ruedas puede costar menos de $100. Considerando el gran impacto entre el rendimiento y el estilo, esto es un buen valor para el cambio que da. Fácil de usar. Los espaciadores de ruedas son muy fáciles de instalar. La dificultad es casi la misma de la que poner una nueva rueda. Puedes hacerlo en tu propio garaje o en la entrada de tu casa o apartamento, con las herramientas adecuadas. Cada rueda puede ser desmontada en unos 15 minutos, lo que hace que sea un proyecto sencillo para cualquier día de la semana. Contras. Mayor esfuerzo de dirección. La mejor en el manejo de los espaciadores de ruedas tiene un inconveniente. El aumento del esfuerzo de la dirección. Con las ruedas más separadas, se necesita un esfuerzo mayor en el volante para hacer que los neumáticos giren. Esto se debe al aumento del radio de roce de los neumáticos, o ángulo del eje de dirección con los neumáticos. Notarás especialmente los efectos a bajas velocidades. Sin embargo, con la dirección asistida moderna, este inconveniente es fácil de pasar por alto. Disminución de la calidad de conducción. Los ingenieros que diseñan un auto hacen un gran trabajo optimizándolos de la fábrica. Pero la instalación de los espaciadores hace que las cosas se equilibren un poco. Tener las ruedas más alejadas de los componentes de la suspensión significa una peor calidad de conducción. Cuanto más grandes sean los espaciadores, peor será el impacto en el confort. Más desgaste en los componentes de la suspensión. Como las ruedas están más alejadas del vehículo, se ejerce más presión sobre la suspensión. Con una geometría más amplia, los componentes como los rodamientos de las ruedas se desgastan fácilmente. ¿Son seguros los espaciadores de las ruedas? Si se instalan correctamente, los espaciadores de ruedas de alta calidad son muy seguros. Sin embargo, tener ruedas que no estén cubiertas por los bordabarros o los huecos de las ruedas puede ser ilegal en tu país. Estos códigos de vehículos están diseñados para evitar la probabilidad de que las rocas y los escombros golpeen a otros conductores o peatones. Consulta las leyes locales para ver qué dicen sobre los reglamentos. Como te mencioné anteriormente, los espaciadores de las ruedas también pueden desgastar las piezas de la suspensión más rápidamente. Esto puede ser perjudical a largo plazo, pero no es inherentemente inseguro. A veces los espaciadores de las ruedas pueden hacer que los neumáticos rocen en el otro borde, en lugar de que el interior del neumático golpee el guardabarros. El borde interior puede rozar. Esto depende de la forma en los huecos de las ruedas, si los neumáticos rozan incluso después de instalar los separadores. Es un problema que no se puede ignorar.